En Pamazur, decidimos traer a tierras mexicanas parte del sabor de Asia, desde Tailandia hasta Yucatán, cultivando berenjena Thai, berenjena china, berenjena hindú, beater melon variedad palé y variedad friti, así como melón chino, zincua y opo, los cuales son cultivados y cosechados de forma artesanal, con altos estándares de calidad e inocuidad. Llevando procesos de manejo, respaldados por los certificados de Global Gap y Senacica, que avalan la calidad de las cosechas, permitiendo un proceso de distribución más seguro y confiable para un producto fresco y de gran sabor. Abriendo mercados y llegando a países como Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda y España, y con fronteras hermanas como Canadá y Estados Unidos, lugares en donde Pamazur está ganando terreno ante otros países competidores. Dale la oportunidad a Pamazur y prueba el sabor y calidad de sus productos. Somos Pamazur, una empresa líder en calidad de exportación. San Francisco de la Ciudad 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 de la Ciud